Voló la cabeza Todo el canchón hacia abajo Todo se ha caído Todo se ha caído y todo Pero solamente la cabeza Ahí está Aquí a este lado hay un alumno Acá la estructura está todo al piso Esto vamos a guardar Vamos a guardarlo, vamos a matar algo Así está Todo el piso